La primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago Chiller resolvió reabrir la investigación de la muerte de Pablo Neruda, ocurrida 12 días después del golpe de estado encabezada por Augusto Pinochet. La investigación se habría cerrado, pero tanto la familia de Neruda y miembros del Partido Comunista apelaron a decisión. Paola Plaza, la jueza a cargo de la investigación, deberá esclarecer si el poeta falleció a causa del cáncer de próstata avanzado o si fue envenenado por un agente secreto de la dictadura. El ganador del premio Nobel falleció en 1973 en la Clínica Santa María en Santiago un día antes de exiliarse en México. La teoría del envenenamiento fue planteada por primera vez por el chofer y secretario personal del poeta Manuel Araya, una de las últimas personas que lo vio con vida. Su testimonio fue la base de la denuncia que presentó el Partido Comunista apoyado por su familia y que en 2011 dio origen a la investigación que ahora debe reabrirse. Esta versión se reforzó en 2017 cuando un grupo de especialistas desestimó la versión oficial de que el cáncer de próstata fue el causante del fallecimiento del ganador del premio Nobel, ya que se encontró en una de sus muelas, Crostidium botulinum. Esta sustancia es responsable del botulismo, un vacilo que se encuentra por lo general en la Tierra y que puede causar problemas en el sistema nervioso e incluso la muerte. Sin embargo, sigue siendo una incógnita. ¿De qué forma natural o intencionada se habrá introducido en el cuerpo la toxina botulínica, que también suele encontrarse en alimentos enlatados mal preservados? Gracias. Gracias.